Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo partida de Carrusel. Para ello me acompaña Francis y Diego en servidor. Vamos a jugar una partida de este Carrusel, un juego de 2 a 4 jugadores, con partida de oración aproximadamente de unos 30 minutos y a partir de 8 años. Editado en castellano por Mevo y su autor es Antonio Sousa Lara e ilustrado por Nino Alexander Vieira. Exactamente. Bueno pues hemos preparado una partida para 2 jugadores y bueno es diferente a 3 y 4, se juega diferente y por eso hemos decidido hacer este vídeo de partida para que veáis cómo se juegan 2 jugadores. Bien, pues mi espacio va a ser este y ese es su espacio, de hecho aquí nos sale la delimitación del espacio y además cada jugador tendrá una cola, porque en el modo de 3 y 4 jugadores no tendríamos a estos clientes en la cola de la taquilla y además hemos quitado las cartas de cliente que pone un 3 y un 4 y no vamos a usar tampoco la carta del dragón. Muy bien, bueno ya hemos puesto aquí 4 cartas al azar, ya hemos preparado las cartas del final de la partida que no van a dar puntos y pues ya estaríamos preparados para jugar ¿no? Estas cartas las deberíamos poner aquí. Vale, ahí tenemos un 6 de 4. Y luego tríos de verde y la línea y las diagonales. Vale. Muy bien. Vamos a ver. Voy a jugar esta carta y ¿qué animales voy a poner? A diferencia de 3 y 4 jugadores los dos jugamos con los dos espacios. Ponemos una sola carta de número, pero dos animales. Vale. ¿Preparado? Uff. Es pie. Sí, sí. Perfecto. Pues colocamos. Yo en el 5. En el 4. Muy bien. Y ahora esta carta la vamos a dejar a un lado porque esta carta ya la hemos usado y tenemos que saberlo, ¿eh? Vale, ahora ¿puntuamos algo? No. Nadie, ¿no? Gira la ruleta. Ahí, perfecto. Y ahora ¿puntuamos algo? Tampoco, ¿eh? Pues seguimos. Ok. Yo voy a jugar esta. Y vamos a poner... Esta por aquí. Y esta por aquí. Venga. Yo he puesto el 3. Yo el 10. Vale. Pues el 3 va aquí. Y el 3 va aquí. Quitamos la carta. ¿Podemos puntuar? No se puede puntuar todavía. Giramos. ¿Podemos puntuar? No. Tampoco. Muy bien. Vale. Pues elegimos carta. Vamos. 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 Vamos coger esta. Voy a poner aquí Esto Y en este Este Venga Cinco Seis Vale ¿Puedes puntuar? Yo sí Yo también Yo te veo ya Vale, pues yo aquí Esta carta es para mí Yo aquí Aquí Esta carta es para mí Ahí Y aquí Esta carta es para ti Y este es para ti Gracias De nada Ay, no tenías puesto los muñecos encima de Ay, no lo he dejado No, no pasa nada Aquí Venga, ahora pasan ahí Colócatelo si quieres Y tenemos nuevos clientes en cola Tengo una pequeña manía con que las cartas estén un poco rectas Es para que entre en plan Si te entra, perfecto Ok Ahora esto Giraría Dale tú Nos falta la musiquilla de Caruset Y ahora ¿Podemos puntuar? Yo no Verde, blanco No Ni tú Tampoco No Ok Pues vamos Al lío Vale Pues vamos a ver Vale Uff Que recuerde la avenida del azul Recupera todas tus cartas descartadas A tu mano Excluyendo la carta de cliente del cisne Y la carta del espacio que acabas de jugar En las rondas siguientes Puedes usar estas cartas recuperadas de forma normal Vale, o sea que no puede ir a mal Claro, la verde sí es antes Pero la azul no Ok Vale, pues... Pues, pues Yo voy a usar esta carta Pues, pues No sé que voy a usar yo Ni que voy a hacer yo Venga, no Venga, no No, no, no No la he usado Así Sí la he usado Esta por ahí Y voy a poner Yo me alejé la carta que has utilizado Porque no la sé todavía Ay, si es que no puedo usar Queda un poco Yo es que no voy a hacer nada De punto ahora Eso está bien Básicamente Sí, genial, hijo mío Voy a poner aquí Vamos a ver, Fran Pero no estamos teniendo en cuenta esto Tú no sabes si yo lo estoy teniendo en cuenta Yo no Es que no me han salido cartas de esos colores De verde todavía no me han salido A ver Venga Voy a poner Hay que tener muchas cosas en cuenta Sí Voy a poner Voy a poner Voy a poner No sé cuál poner, Diego No voy a hacer nada de punto esta vez, ¿sabes? En serio Y allí Con leche también A mí tampoco voy a hacer nada Venga, pues Vamos a poner esta ¿Qué es? No sé cuál poner, Diego Ok Espera, espera Ah, bien Le has puesto la La seta Animal Aquí está ¿De acuerdo? Venga Vale, pues yo uso el 2 Y voy a usar esta De hacer un cliente Aquí pongo esta En el 2 Y aquí pongo esta En el 2 Ya no he visto Vale Y voy a hacer ¿Puntuar? Sí, voy a Voy a puntuar con un ticket Voy a mandar a uno de mis clientes Que va a ser El blanco Vale Y este pasa a entrar Aquí Esto avanza Ok Y ahora ¿Tú puntuabas? Yo no voy a puntuar Vale Esta como la he usado Ya la dejo aquí boca abajo Ya está Pues gira la ruleta Giramos la ruleta Uy Que me miran las cosas Vale Y aquí Tampoco puntúo Si es que yo no puntúo nada Esta vez Yo creo que tampoco Vale Pues nada Seguimos Sigamos pues ¿Qué se cae esto? Claro Me estaba jugando lateralmente Pues lo que hay Vale Yo voy a usar esta carta Voy a poner Uy que se me cae tú No Esta carta no No porque no Voy a usar mejor esta carta Y voy a jugar Esta aquí Y en el otro lado Vamos a jugar Esta Pena que voy eh ¿Qué estoy pensando? Esta Esperate Y voy ahora a poner aquí En esta Voy a poner esto Mira esto Muy bien Vamos El 11 El 11 Mira aquí El comodín Yo también he puesto el comodín Vale ¿Puntúas algo? Puntúo Esto Claro ¿Esto es tuyo? Gracias Esto es mío Y esto es mío El Dragon ¿Vale? Nunca pongo No sé qué me pasa Porque no estoy poniendo Los clientes aquí en su sitio Estamos buenos Ahora esto pasa ya aquí Sí porque si no Yo no lo voy a poner Encima como me da el reflejo De la luz Y no veo ni papa Si me pone el cliente Veo todavía menos Dame cliente la cola Ay perdón Dos Y tres Vale Gira la ruleta Y ahora puedes puntuar otra vez Vamos a ver Espérate que estoy pensando ¿Para qué has puesto eso? Diego Este es mío Claro tú eliges si quieres los dos puntos o quieres uno Sí, sí, sí Antes ya lo había hecho Que no te has dado cuenta Madre mía Voy a perder No, no Voy a perder Va a ganar Porque no estoy haciéndolo bien No Solo te está llevando todas las cartas No, que no Voy a perderle los clientes Espérate que voy Que voy Azul Azul Y blanco Yo no podía puntuar Me ha salido ni una cartita verde ¿Sabes? Pues venga Uff, está complicado esto, eh Tú también A ver Vale Voy a poner Esta Y voy a usar Esta La voy a poner ahí Y aquí Voy a poner Por ejemplo Esta Venga ¿Cómo? Vale Yo primero hago esto Vale Recojo todas las fichas mías De cliente Entonces Esta Es roja Es roja Esto es rojo 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 Y ya está, ¿no? Vale Pues bien Aquí Y aquí Vale, yo he puesto el ocho, ¿vale? Con lo cual Que va a hacer lo que va a hacer lo que va a hacer yo Esto Aquí una Y aquí otra ¿Puntuamos? Yo no puedo puntuar Yo tampoco ¿No? No A ver, un momento Ah, espérate Necesita azul Rojo, azul Aquí Te voy a dar todo a ti Bueno, punto A ¿Y qué sentido tiene puntuar eso, Diego? ¿Y qué sentido tiene puntuar eso, Diego? Mejor espirarme aquí de la vuelta a la ruleta ¿Por lo menos hay puntuado, Joan? Ya, pero dice aquí En esta fase Los jugadores comprobarán Si el sector Que tiene enfrente Contiene una secuencia Que coincida con las cartas de cliente Colocadas Frente a su taquilla O sea, te está obligando Si hay Una secuencia válida En tu sector Debes colocar los clientes Sobre las piezas de animal De dicha secuencia No se puede ignorar una secuencia válida Cuatro puntos Toma Gracias De nada, hijo ¿Ya? Me tenía que haber callado Porque encima no te he dado ni cuenta Venga Esto es aquí Giramos Giramos Jiji Y ahora Yo así aquí Ah, no No puntúo No sé Ya te estoy dando yo Todas mis cartas ¿Para qué quieres tú más? Ah, claro Pero como yo te había quitado las fichas Por eso a lo mejor con eso no contaba ¿Me explico? Venga A ver Ah, pues esta es la última Es que no tengo ni una carta verde Para poder usar ni nada Vamos a ver, Francis Necesitas azul, azul, blanco Pues, pues, pues ¿Tú sabes ya lo que va a poner? No Estoy pensando Ojo, no voy a tener ni un ser ni nada Claro, la partida termina automáticamente Pone Porque no voy a tener ni un ser ni nada Bueno, pues nada A ver Voy a poner El número A ver si puedes darme cositas No, no te voy a dar nada Necesitas azul, azul, blanco Y tú Y tú puedes leer No, no puedo Vale, yo voy a usar esta carta Y voy a colocar Aquí Ay, yo no sé qué usar Y voy a poner Esto y esto Acuérdate ahora un poco de eso también Para ver A ver cuál coloca Sí, se lo he tenido presente Pero Yo no Bueno, presente dentro de No cambie Sí, sí Claro Claro Qué tramposo Me da ganas por eso A ver No sé lo que pones Porque es que no puedo hacer eso Ni nada Y allí tú Pues es que tú No veo ni papa Entra la luz Y lo ha quedado la luz Vale, pues No sé lo que pones Porque no puedo hacer ni diagonales Ni líneas Porque ya No puedo Y esto no lo voy a hacer Parece que no Porque claro Esto No me cuadra Me cuadraría aquí Si llegara a poner esto Lo otro Pero eso no Pero tampoco sé si me sale muy rentable Hacer eso Bueno, yo sería dos puntos Y tú serías otros dos Sí me saldría rentable Pero cómo encajo aquello De ninguna manera También acuérdate que tienes las cartas estas Que las puedo usar Ya, pero es que las que tengo Yo quiero una verde Y no me ha salido la verde Así que Pues no sé Usaré una Venga Para hacer un punto Ok Espera, es que voy Que estoy pensando Si no he puesto todavía nada Vale, vale Venga Tranquila estoy No se me ha puesto nada A ver Pues voy a poner esta misma Ya está Sí, pues esa Venga ¿Sí? Esta Y Esto aquí Y aparte Las losetas Yo voy a usar Pues esta aquí Bueno, boca abajo Sí, bueno Ya da igual Porque ya le giraron Esta aquí Venga Vale Uso esto Para hacer un ticket Sí, yo también Bueno, primero Ponemos los clientes En el 1 Y en el 1 Y en el 11 Que sería esta Ahora yo voy a hacer un cliente Con el color O sea, esa y esta Que me la he comido Oye, este Y yo voy a hacer un cliente ahora Que va a ser este Y esta entraría en juego Y esta me la llevaría Giramos Y que entra en juego Pues esta que está arriba La primera, claro Giramos Esto se va Se viene conmigo Y ahora La fase 4 ¿Tiene algo para puntuar? No, ¿no? No Yo creo que tampoco No Pues ya está Pues ahora hacemos Recuento de puntos Venga Venga, pues quito esto del medio Para que no nos liemos ¿Dónde está mi carta? ¿Dónde está mi carta? ¿Qué saído? Esta Ahí la he guardado yo Esa la coge Esta es la que yo he usado Sí, aunque la uses Te da puntos Ya, ya, pero me refiero Que era de dos Lo digo que no le he escuchado Pues venga Pues recuerda Y me ha salido fatal La partida esta Vamos a ver, sí, es verdad Ya lo verás Y ganó alguna vez Es que no tengo ni una carta verde, ¿vale? Ni una señal Vamos a quitar también los clientes Para que se vea Pero es que si no recuerdo mal Es que ni me ha salido Ningún cliente verde Ni me ha salido Ni me ha salido Ni me ha dado otro Ok Venga, pues primero Cuento los míos Y luego los tuyos Sí, pues yo no tengo nada Mira Bueno, pues cuenta tú primero Uno, tres, cuatro, seis, siete, nueve, diez y once Eso es todo Once puntos y ahora Diagonales Diagonales ni una Porque estás atenta Vale Once Tiene tres Lineales Catorce Diecisiete Veinte Veintitrés Ya está No tengo ningún set Y set de colegio Ni tengo verde No tiene el verde, ¿no? ¿Cuánto has dicho? Veinti qué? Veintiuna creo que he dicho, ¿no? ¿Qué he dicho? No me acuerdo Uno, tres, cuatro, seis, siete, nueve, diez y once Once, hemos dicho catorce Diecisiete Veinte, veintitrés 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 Veintisiete, veintitrés Uh-huh Veintitrés Pero, pero, tío Mira que taquillo tengo Mira todo lo que tengo Vale, vamos a ver yo Uno, dos, tres Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Once A ver Por carta Vaya, me ha faltado blanca Pues once Más cuatro Quince Esto nada Quince Diecisiete Dieciocho Veintiuno 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 Ah, y ahora la de línea recta Veinticuatro Veinticuatro Ya está Empate Por un punto, ¿no? Yo he dicho veintitrés Tú he dicho veintitrés Exactamente Yo veinticuatro Bueno, pues ya tenemos Un nuevo ganador A este carusel Vaya tilado Por un punto Bueno, pues dejadnos En los comentarios Que ha parecido la partida Ha estado igualado O sea que Ha estado guay Y nada, como siempre Si ha gustado el vídeo A me gusta Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!